y ahora vamos a conversar con Carlos Ugaz Montero, él es director ejecutivo de la autoridad autónoma del tren eléctrico, señor Ugaz, muy buenos días. Muy buenos días Nicolás, ¿Cómo estás? La la construcción del del metro va a suponer dificultades inevitables, ¿No es cierto? Molestias inevitables por los desvíos, por los cortes, pero va a haber un tema con el la restricción del agua, se va a cortar el agua en por tres días en veinte distritos, ¿Por qué no nos da detalles de qué es lo que lo que va a ocurrir? Claro que sí, cómo no, Nicolás, efectivamente, esta obra de infraestructura de gran envergadura, que es la construcción del alineado del metro de Lima, efectivamente genera algunos inconvenientes y molestias a la ciudadanía durante su construcción, pero es un esfuerzo necesario para poder cambiar y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Lima y Callao, ¿No? Es la obra infraestructura más grande y que va a tener un gran impacto positivo para mejorar el la transitabilidad y los tiempos de desplazamiento y la calidad del desplazamiento de más de un millón de ciudadanos en Lima y Callao. Ahora, sin lugar a dudas, esto genera algunas acciones como efectivamente es el corte de agua, estamos precisamente en este momento en la avenida veintiocho julio por donde pasa la tubería matriz de Cedapal que baja de la tarjea y que es esta tubería a través de la cual se abastece de agua estos veinte distritos, ¿No? Que se van a afectar. Hay que aclarar que no se afectan los veinte distritos de forma total, solo trece distritos se afectan al cien por ciento, los otros siete distritos en una afectación entre un veinte y un ochenta por ciento y un distrito que está de evitarte solamente se afecta al uno por ciento. Entonces estos o estos trabajos se están planificando con con bastante anticipación, eso es un trabajo coordinado y articulado entre Cedapal, la autoridad del tren eléctrico, para garantizar y minimizar la afectación a la ciudadanía, ¿No? Por eso nos hemos tomado el tiempo prudencial, julio es el mes de consumo de agua más bajo históricamente, y por eso es que las obras de estos empalmes se van a realizar en este mes específicamente. Ahora, señor Uvas, se había anunciado, porque me entiendo que esto se hace en coordinación obligatoriamente con Cedapal, que es la parte técnica en este tipo de cosas, la supervisión y el sostén técnico, se hablaba de que iban a poner un aplicativo, que no se siente en los próximos días, para que la gente sepa exactamente de los trece, bueno, los trece distritos queda claro, porque al cien por ciento, pero los otros distritos que estamos hablando de siete, exactamente qué zonas, qué calles van a verse afectadas para tomar las previsiones, porque no es poco tiempo, ¿No? Son tres días y por supuesto, en Lima tres días de abastecimiento, seriamente, es un problema muy serio, ¿No? Es correcto, y le agradezco mucho la pregunta, efectivamente, el día lunes ya estará disponible el aplicativo que va a estar en las páginas web, tanto de la ATE, del Cedapal, así como de los ministerios de vivienda y de transportes y comunicaciones, en donde la ciudadanía va a poder acceder y verificar uno, como usted dice, si efectivamente su domicilio está o no dentro de la zona afectada, eso con relación a los distritos que tienen afectación parcial, y en el caso de que esté afectado, va a poder verificar cuál es el punto de abastecimiento de agua más cercano a su domicilio, ¿No? Ahora, sin embargo, la primera invocación que se hace a la ciudadanía es que por favor recolecten agua para esos tres días de afectación, ¿No? Esto no es un tema de último minuto, estamos haciéndolo con la la difusión con la debida anticipación, y la idea es que si es que falta agua, evidentemente van a poder saber a través del aplicativo, dónde serán los puntos de abastecimiento más ¿Cuántos puntos están definiendo, señor Ugaz? Sedapal ha definido en total ciento noventa y dos puntos de distribución, de los cuales ciento cuarenta y cinco son con camiones cisternas y cuarenta y siete con pozos de agua que administra Sedapal dentro del área de afectación, ¿No? Ahora, a través del aplicativo, en cada uno de los distritos que están afectados en los veinte, uno va a saber exactamente el punto más cercano a su domicilio, pero el punto de abastecimiento en estos ciento noventa y dos van a estar en algún horario en particular o van a estar todo el día. Los puntos de abastecimiento van a funcionar desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, o sea, los los camiones cisternas van a ir y regresar permanentemente para que siempre haya agua disponible en estos puntos de abastecimiento, ¿No? Ahora, los los días y horas exactas del corte, es decir, esto se supone que empieza el cinco de julio, ¿No es cierto? Es decir, el viernes. Correcto. Y va y va hasta el domingo siete de julio. Correcto. ¿Cuáles cuáles son las horas? El corte se va a hacer exactamente a las nueve de la mañana del día viernes, a efectos de minimizar nuevamente, reiteramos, el impacto a la ciudadanía, porque para las nueve de la mañana ya una gran parte de la población ya hizo sus quehaceres matutinos para ir al colegio, para ir al trabajo, ¿No? Hacer sus actividades diarias. Entonces, y además el corte no es que sea automático, no es que a las nueve de la mañana uno abre su caño y ya no hay agua, porque evidentemente durante unas horas la tubería matriz va a descargarse, ¿No es cierto? Entonces va a haber agua todavía unas horas más el día viernes, hasta que ya la tubería esté totalmente seca y estemos en condiciones de poder hacernos trabajos de los empalmes, ¿No? Y el restablecimiento del agua se va a dar progresivamente a partir del día domingo en la mañana. Ahora, hay que hay que garantizar que que esta se haga bien, por supuesto, ¿No? Y no tengamos las dificultades que hemos tenido con San Juan de Lurigancho. Sin lugar a dudas, por eso como reitero, este es un trabajo que se viene planificando desde hace varios meses atrás, no hay improvisación, todo lo contrario, y yo creo que esto es una gran oportunidad para demostrar a la ciudadanía que cuando las cosas se hacen planificadas y coordinadamente, se pueden hacer exitosamente. Va a ser va a ser la única dificultad de esta envergadura, señor Ogás, vamos a tener en algún momento quizá otra vez cortes para otros distritos o esto es lo único que vamos a a tener de afectación. Este va a ser el único corte de esta envergadura durante la gestión de las obras de la línea 2 del metro de Lima. Ok, muy bien. Muchas gracias al señor Carlos Sugaz de la autoridad autónoma. Muchas gracias. Del tren por atendernos. Gracias.